¡Yupi! Gracias. Muchas gracias, mis queridas chulerías. Así arrancamos estas interviews extra motor hoy, ¿verdad que sí? Chulerías. Qué gracioso. La otra vez me dijeron que lleva a un ginecólogo en su maletín. Chucherías. Bueno, amigas y amigos, antes de presentar a nuestro General Motor, resulta que este es un chistecito cholo. Un cholo recién bajado de bancaicito, lo hacen electricista, era electricista. Y lo contrata a una clínica. Entonces tenía que estar con su maletín y se mete el mula en cuidados intensivos. Y estaban ahí como 12, enchufados a todo, hasta el perno. Y dice, los mira y le dice, por favor, hagan todos así que voy a cambiar un posible. Gracias. Si quieren aplaudan porque vamos a empezar. Ahora sí, amigas y amigos, en esta oportunidad tenemos a un general extra motor oil. Un general cholo, de acero inoxidable como este indígena. Un general que se enorgullece de su cholería, ¿verdad? Como yo, como yo. Nos identificamos en eso. Aquí está don Edwin, el general Edwin Donaire del Perú, Ayacucho Manta. Yo le estoy diciendo, siendo ayacuchano. Yo les digo para que sepan que somos que cholones. Aquí está este cholo ayacuchano, que le dicen Tunasjaita también. Tunasjaita, Gualpasúa. Gualpasúa, que no se avergüenza de su estado de cholería. Y aquí está, aquí, 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 aquí. Por eso nosotros somos cholos, pero superados. Así es. Y un poco, y quizás más vivos, porque acá un poco, hace años, nos tenían venido a menos. Así es, así es. Y así tenía mi sargento, que había llegado a Lima, y le habían asaltado. Y le habían que, tenía solamente 20 soles. Y se había ido a darse una cana al aire con una de esas chiquitas, muy mujercita. Que le dicen malas, pero son bien buenas. Buenas, son buenas personas. Y la chica le dijo, ¿cuánto cuesta? 200 soles. No, tengo 20 soles nomás, 220, 220. Y como el otro estaba medio calenturiento, le dijo, 20 soles y mi celular. Ya, pero hizo cálculos la chica, dijo ya. Vale la pena. Sale caliente. Sale, sale. Buen negocio. Se fueron, hicieron su faeno. Hijito, toma los 20 soles y el celular. Y anota, hijita, 9754. Así que nos creen cholos. Al final el cholo más vivo, pero tío no. Así es. Pero hay dos tipos, por eso, de serranos. El serrano, como nosotros, nacidos en la sierra, pero de linaje, de sangre azul. No, no de miroquesada, nada, sino de cinchirroca, lo que yupanqui, maitacapa, por nuestras venas. Con sangre, paper, maitacapa y parque el 51. Chaimanta, caramba. Chaimantanqueico. Chaimantanqueico. Y el otro serrano, que su mamá toma su combi y su hijo nace en Lima. Ese es el otro tipo, el serrano. ¿Sí o no? ¿Cuántos habrán acá? ¿Y el tercer tipo es serrano? Ajá. El serrano chasumá. Chasumá. Que no deja de haber con toda seguridad. De todos también, ¿no? De todo hay, de todo hay. Así es. Cercer rucho. Y uno así en abanquecito, como te decía, en quechua. Chaimantanqueico. Alindo. Sí, chiquitito. Y no has hecho tu servicio militar, este... No, sí he hecho. ¿Sabes qué, papacito? Tu situación se está complicando. ¡No, no! Aunque por la amistad que tenemos, si hay guerra te voy a poner en quinta fila. En primera fila vamos a poner a los congresistas, pero sin fusil. Eso me hace acordar un chiste muy bonito. Dice que había un cholito, un cholito en un barco, que había un capitancito, que era medio de esos piratas, ¿no? Y dice un día, el vigía, mi capitán, al frente un barco pirata, que me traigan mi camisa roja, dice. ¿Y para qué es una camisa roja? Le dice otro, porque si me hieren y la sangre brota, mi gente no se va a dar cuenta y seguirá peleando. En eso le gritan, mi general, 40 barcos piratas, que me traigan mi pantalón marrón. Está buena. Buena, buena. Buena, caramba. Porque no se den cuenta. Acá también te estaba contando anteriormente, casi me votan de la escuela de guerra en Alemania por hacerle una broma a un capitán. Ajá. De Nigeria era. De Nigeria. Nuestros negros son bonitos. Claro. Simpaticones, pero los negros de Nigeria era un negro feo, feo. Feo, feo, feo. Y su mamá había dado a luz a Mumuni, se llamaba este capitán. Mucha, ¿qué tal chapa? Y dijo, ¿qué cosa he dado a luz? Era una cosa amorfa, una cosa negra, ¿no? Claro. Y fue donde el doctor a preguntarle, mire, doctorcito, ayer he dado a luz esto y no sé qué cosa es, pues una cosa rara. Ah, bueno. Ha avanzado tanto la ciencia, pero todavía no podemos determinar qué cosa había dado a luz. En África también se fue a los brujos. Brujos tampoco no pudieron determinar qué cosa había dado a luz, pero le recomienda que vaya donde la vecina. Y la vecina le dijo, sencillo, vaya a su sala y lo tira para arriba, esa cosa que había dado a luz. Y si se agarra de la araña, de la lámpara, es mono. Y si vuela, es murciélago. Y dice que Mumuni primero se agarró de la lámpara y después se tiró su looping, ¿no? Su looping. Yo había comentado ese chiste con un canadiense, un italiano, y al mes este le fueron a decir de que yo había hecho así. Casi me pega. Yo era comandante. Y el capitán me agarraba así, me dijo. Leja. Leja, sí, me agarraba con lajechos, lajechos, sopapo. Me dijo, le va a costar caro. Yo me voy a quejar porque usted ha insultado a mi país, etcétera. Me empapeló. Se fue donde el embajador, otro negro también. Y yo fui preparado a todo porque no me iban a votar. Y él dijo, el embajador dijo, o lo sacan a ese comandante, don Aire, o yo retiro a mi oficial. Así que ya, pues, fui a rogarle al embajador, me lavé la boca por sacarlo también. Entonces, pero al final me dijo, ya, lo único que le queda para su costumbre seguramente, usted tiene que mañana ir y hacer un desagravio público. Paso, diablo. Tuve que ir, pues, ahí. Y los latinos estaban adelante, pues, riéndose, el venezolano, colombiano, pues. Y yo estaba adelante. Dos mil oficiales. Entonces, en toda la escuela de guerra, yo empecé a pedir disculpas, pequeños, ¿no? Y los latinos que estaban adelante, yo tenía un tema serio, pues, me hacían así, ¿no? Entonces, no me conseguían. Claro, así. Tú y él, tú y él, así era. Así era. Mumuni y el embajador, Mumuni y el embajador. Él que era feo, el pobre, ¿no? Feo, feo. Ah, ¿sabes qué tenía en la cara? En la cara, se hacía crecer la barba, pero comía la barba. Y tenía cicatrices, ¿no? Por ejemplo, una cicatriz en una prueba de valor había matado a un león, ¿no? Otra se había comido a un general, ¿no? Caníbal. Pero antes, pues, lo había matriculado seguramente, ¿no? Y después se lo tomen, ¿no? Qué canalla, ¿no? Yo tengo un chiste a favor del negro, generalmente, cochinea. Pero esos negros son africanos, no los negros. No, no, los negros son lindos. Son bonitos, son bonitos. Así es. Nos dice que un negrito llega a Miami y ahí, pues, uno de esos discriminadores asquerosos, los acomplejados hijos de su madre, le dice, oye, ¿por qué todos los negros tienen las manos blancas y la planta de los pies blancos? Entonces, le dice, no, no, no sé por qué. Es que resulta que cuando Dios creó a los negros, los puso de cuatro patas, así, leg, 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 y les tiró un brochazo de pintura. Pintura negra. Pintura negra, leg, 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 y por eso tienen la planta de las manos blancas y la planta de los pies, la palma y la planta blancos. Y el negrito le dice, ¿y tú sabes por qué todos los blanquiñosos tienen el potito negro? No, no sé por qué. Los negros estábamos recién pintados. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Chulerías! ¡Bravo, chulerías! Bueno, también, bueno, te voy a contar una anécdota de cuando estuve de comandante general del ejército, quería darle mejores saberes a mi personal. Recurrí al presidente, al congreso, al ministro. Haciendo un pared, siempre tu personal te rinde honores. ¿Dónde yo voy? Ah, gracias. Ese es un general fuera de serie, ese es un general extraordinario, ese general ordenó a todos los generales que desfilen un 28 de julio en forma diferente. O sea, felicitaciones. Pero eso tiene su historia, justo lo que has dicho. ¿Ah, sí, no? Tres meses antes, a todos los panzones de los generales. ¡Claro! Le dije, de acá tres meses vamos a desfilar 42 cuadras en la avenida Brasil. Así que se preparan. Claro. Pero algún amigo del presidente, un general, se fue a quejar al presidente diciendo, ese loco del general Donaides nos quiere hacer correr 42 cuadras, ¿ya? Y el presidente me llama por teléfono y me dice, oiga, ¿usted cómo va a hacer eso? Pero ya me había adelantado, quería eliminarlo. Y yo le dije, se lo dedico a usted el desfile, señor presidente, ya me lo gané. Pues ya, ya, pues el otro. Me lo gané. Pero después me dijo, pero puede suceder algo. ¿Cómo que va? Ya tienen cierta edad y pueden, pues, sufrir un infarto. Ese tema ya lo he arreglado, señor presidente, le dije. A todos los generales he dicho, si sucede algo, le ofrezco un entierro con todos los honores. Con caballo, todo, ¿no? Pero, pero han seguido insistiendo y me hizo cambiar las 42 cuadras de la Avenida Brasil a la peruanidad de Campo de Marte, 12 cuadras. Hasta allá, hasta allá, hasta allá, esos panzones, caramba. Pero ahora, ya, ahí le dije, además, señor presidente, qué mejor que un general muera con sus soldados y no con la trampa, ¿sí o no? Te interrumpí la otra cosita, pero eso había que subrayarlo porque todo el Perú fue testigo de una cosa extraordinaria, hermano. ¿Verdad que sí? Sí, creo que algo diferente. Bueno, criticado por un 8% esos maxtas. Esos maxtas que sí. ¿Dónde está el cambio? En el cambio está la parte sensacional. Y además, nosotros no desfilamos para las autoridades, desfilamos para el populorum, para el pueblo. Y yo en desfile, mira, siempre se saluda al presidente, a toda la tribuna de honor. Y yo le decía, ¿por qué no se saluda al pueblo? Y durante todo el tiempo, saludando al pueblo, que es el que debemos nosotros brindarle la atención al pueblo, que es las autoridades esos maxtas. ¿Por qué no se tiran la plata? Son eventuales, se llevan nuestros chivilines y leje. Y a veces cuando uno habla así estos chistes, ahí se dice, hipócritas, ridiculizan. Así, dicen, porque el general Donaire, ese es mi carácter, ¿sabes por qué es así? Porque quería llegar a mis soldados para hablarles en ese idioma. Pero los de arriba hipócritas dicen, payaso, ¿no? Pero si lo dice Petulio o Bailey, dicen, qué inteligente, qué imaginativo, qué creativo. Pero a Donaire dice, ese payaso. No me impereza, nada, nada. Solo, pero superado. Tú eres auténtico, maxta. Y me han fregado también por decir en esa reunión que nadie entra al Perú. Y el que entra al Perú del sur, esos maxtas, ya saben cómo tienen que salir. Así es, así es. A cada extremo me han dicho que para Navidad estás preparando unos panetones bien simpáticos, bien ricos. Exportando. Para exportarlos al sur y que salgan en cajas y en bolsas. Yo estoy esto. Es que ahora es Chile, pero ya, pues, ahora Chile quiere la paz. Así, ¿no? Sí, pero también quiere Lima, Guayaquil, también. Qué buena eso, me dice un aplauso. Una vez yo estaba allá por entrar a un show ahí en Estados Unidos y un chilenito acomplejado me agarra y me dice, no te metas con nosotros los chilenos porque tú sabes que nosotros hundimos el Huáscar. Sí, pero nosotros hundimos Luquete y, maricón, le dije. Esa es la improvisación. Claro. Pero yo, como yo he venido acá, papacito lindo, tú también tienes que ir a donde te voy a invitar. Pero sí, la otra he seguido yo a ayudarte ahí con las pañachas de un coro. Yo tienes, hay que corresponder. Porque eran los dos cholos exitosos del Perú. Ah, cierto. Que les íbamos al vaso de leche. Sí, pero hay que corresponder. Hay que corresponder, dice. Yo he venido acá y tú vas a ir, también yo te voy a invitar. Amor con amor se paga, sin llegar al homosensualismo. Sí, y entre nosotros, entre nosotros no nos cobramos. No, claro. ¿Cómo es la vaina? Te voy a llevar a hacer, te voy a hacer tres pruebas. Soldado, que tienes que prepararte para si hay cualquier problema de conflicto con las chulerías, ¿no? Te voy a llevar a Pachacamac para que subas el cerro, para ver tu estado físico. Así como lo llevaba al panzón de Carlos Álvarez, ¿te acuerdas que lo he hecho subir a ese chato? Sí. Panzón, está haciendo plata a costa de mis costillas. Así es, así es. Y le he exigido, le he exigido, vamos a media, 50-50. Claro. Dice que mi parte lo ha dado a los niños huérfanos de Ayacucho. Mentira, chato panzón, te has tirado mi plata. Ya, así que tienes que darme esa. Por supuesto. Ya, vas a subir el cerro, después te voy a hacer volar en parapente. Ajá. Para que sientas la sensación del pájaro. Ya, así. O sea, para volarte, ¿ya? Claro. Y de ahí te llevo al muelle de chorrillos, para lanzarnos del muelle al mar. Tú, papacito, tú no te vas a morir ni ahogado porque el corcho flota. Hasta a mí me friega, ¿qué tal? No, no, papacito. No, no, es bono nomás. Hablando de parapente, dice que un chiquito se fue a la sierra con su papá y vio un cóndor por primera vez en su vida. Un cóndor, lej, 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 lej. Y le dice, papá, papá, mira, Toledo está haciendo parapente. Eso me ha sucedido, ve acá en Miraflores, una vez el viento cruzado y me he terminado abajo, colgado en los cables. Pucha, vinieron los bomberos, todo. Y, pucha, pues no podía bajar, pero ya me desenganché. Pero esos son los riesgos, ve. Y creo que fueron los vientos cruzados del sur. Así es, sí, 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 que te los han enviado, que te los han enviado. Así, con focuna. Delizura, caramba. Así es, pues. Así es, hermano. Este es en Abangaycito, todo es chiquito. Obvio, cuando yo estaba, ¿no? Ahora ya es grande. Cuando yo vivía en Abangaycito, era un pueblo chiquitito. Increíble, ¿verdad? Hasta la iglesia era chiquitita. Hasta Uchuchaya. ¿Verdad? No había púlpito, sino púlpito. Púlpito. Ahí se... Todo era Uchuchaya. 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 Entonces, ahí el cura se levantaba y tiraba su gran discurso y no decía, tomen, arrodillense. Nada. Sino decía, cuerpo a tierra. Porque era muy chiquito, muy chiquito. Y sí, ese cura tenía siempre un pajarito, que creo que era un canarito bonito, que siempre se paraba en el púlpito, ¿no? Y entonces, el día que no estaba ese pajarito, él se inspiraba en el pajarito. El día que estaba el pajarito, era brillante el cura. Y un día no había el pajarito. Entra, levanta, leja. Y el pajarito dijo mentalmente, maipitach, maipitach, pajarito, maipitach, pajarito. No había el pajarito. Entonces pregunta y dice, ¿alguien tiene el pajarito? Se levantaron todos los hombres. No, 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 no. Dice, shh, ¿alguien tiene el pajarito? Se levantaron todos los hombres. ¿Alguien vio el pajarito? Lej, se levantaron todas las mujeres. ¿Alguien ha visto mi pajarito? Se levantaron todas las mujeres. Esa parte de tus anécdotas, mío, es parte de historias reales. Es la parte cómica, pero tiene un poco de parte seria. Tú sabes que yo, Hualpazúa, Captain, yo digo, ayacuchano, ayacuchano. Terruco, arrepentido, pero de haberme casado. Entonces, en agradecimiento ahí por Callara, Huancapi, Cangayos, Ircamarca, Carapo, Huancazanco. Esos son nuestros destinos de los militares. En cambio, los congresistas, ¿dónde se van? Londres, París y nosotros los martas. Estamos por los sitios así, ¿no? Es injusto. Nos quieren matar la cédula viva estos benditos. Que no hay ni siquiera baño. Y estos políticos, por eso, los políticos son los que buscan problemas donde no los hay. Los benditos todavía los encuentran. Hacen un diagnóstico equivocado y aplican los remedios falsos. Así es la verdad. Estamos fregados. Pero ahí en esa oportunidad, en agradecimiento, me ha hecho una pachamarca porque hice la carretera ahí en plena zona de conflicto en el año 1986, donde estaban las papas que quemaban, ¿no? Y yo me presentaba a todo el pueblo, a los martas, saludando, ¿no? Mayor Jorge Valencia, Jorge Valencia, Jorge... Tú eres de Indonair, uno de ellos me dijo. Yo soy tu compañero de segundo y primaria de carpeta. Yo soy el camarada Iván. Pucha, yo. Yo no sabía qué hacer, fe. Pazo, diablo. Pucha, lo capturo, no lo capturo. ¿Qué cosa hago? Pucha, y seguí saludando. Y más allá, otro mágata ahí me dijo. Yo soy compañero de tu hermano menor. Soy el camarada Carlos. Pazo, diablo. Y me puse a conversar con ellos, tratando de catequizarlos, para que dejen las armas, Pélez. Claro. Pero a mí casi me convencen, al revés. Ya casi me convencen, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Tan amena la reunión. Yo estaba en una situación difícil. ¿Qué lo hacía, capturar? No, pues, es tu compañero de carpeta, ¿no? Pero al final, mira cómo. Yo hice un artículo de esos. ¿Qué era preferible, cumplir mi tarea de capturarlo o humanizar la guerra? Y al final, ellos me daban información de emboscadas, que evitamos más muertes con la información que es. Por supuesto. O sea, que eso, entonces, es parte cómica, pero también parte seria que a veces tenemos que tener. Por supuesto, que nos han ocurrido cosas. Y del otro lado, como hay que respetar, ¿no? A veces nos frigan con los derechos humanos y todo eso. Bueno, ya, papacito, a ver, lánzate otra mano, papacito. Otra, otra, sí, porque ya estamos terminando casi, ¿no? Este, resulta que entra un tipo a una farmacia y le dice a la farmacéutica, rica, potable, solterona ella. Le dice, por favor, señorita, yo no sé qué voy a hacer, qué me aconseja. Este, estoy medio calentón. Mati, never, muy noche, quiero sexo, 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 sexo. Cinco, cuatro, seis veces, sexo, 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 sexo. Tengo erecciones, mati, never, muy noche. Y así, ¿no? Entonces, dice, ¿y qué? ¿Qué me puede ofrecer? No, la otra estaba excitadísima, ¿no? Porque el otro era fuera de serie. Sexo, 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 sexo. Tengo erecciones a cada rato. ¿Qué me puede ofrecer? Ah, no, yo le ofrezco esta farmacia y un terrenito que tengo en Lurín. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Un bravo! Yo quería aprovechar, papacito lindo, hacerte entrega de este libro que he hecho en coautoría con otra yacuchana. Se llama El silencio de los héroes. Que hay que ver también la parte cómica, pero también la parte triste de nuestros soldados que están mutilados, sin brazos, sin piernas. Y lo hago acá con aprecio y afecto a un dilecto amigo, distinguido artista y un hombre de gran sensibilidad humana y sobre todo un gran patriota y bien peruano. Cáete. Ñañao, gracias, güera. ¡Cáete! ¡Dios pagará suerte, niño! ¡Dios pagará suerte, niño! ¡Dios pagará suerte, niño! Es el silencio de los héroes. Acá iba a poner la verdad que no se dijo. Claro. A veces dice esa comisión de la verdad y la reconciliación. Imagínate que no se dijo. Más parece de la venganza y de la revancha. ¿No? ¿No? ahora tienes que promocionar pues estás tú en qué vaina radical, algo de radical camino radical puede ser cambio radical hay que cambiar va a ser nuestro congresista va a ser porque es el número uno de Ayacucho Manta que se llama cambio radical el número uno, el number one cómo no va a salir un hombre así necesitamos urgentemente en el Perú sobre todo los cholos los lorchos, los quechua hablantes tenemos que tener la oportunidad y creo que estaba comentando contigo, creo que tú y nosotros cholos superados de acero inoxidable hemos hecho que acá en Lima y en todo sitio seamos bien considerados que muchos de nuestros maxtas han entrado al congreso y a veces hay estas cosas también que indignan que hasta en el congreso han tratado de marginar expresándose mal porque no escribía bien nuestra pero la sabe quechua o sea que más más culta arpa así que la otra bilingüe hombre de dos sexos está buscando una mujer bilingüe es verdad el dos pistolitas el dos pistolitas no verdad hay un divorcio este es un divorcio un divorcio y se están repartiendo las cosas delante del juez y dice la camionetita va a ser para mí pero ya está vieja llévate la cama y así y todos estaban el hijo va a ser para mí dice el maxta él el varón porque va a ser para ti porque porque si no es ni tuyo le dijo la otra así pero tampoco es de ti no es de ti como que no es de mi quien lo parió no es de ti porque el día que se había su caca el chiquito en la maternidad vino la la enfermera y dijo se ha hecho caca el chiquito así que tú me dijiste anda cámbialo y lo cambié pues y unita más unita más este es muy bueno en el cuartel dice que a un cholo lo había un accidente un tanque atropelló a un cholo a un maxta a un soldadito lech enclínenme empezó a gritar el pobre le dolía enclínenme enclínenme y venían y lo inclinaban y a medida que bramaba peor era más peor más peor enclínenme cuando lo inclinaban hasta que lo tiran y dice si no hay clínica hospitalécenme y este es para terminar un chistecito muy lindo que se llama el secuestro resulta que de la sierra se habían venido y se fueron a un cono cholos maxtas puros quechohablantes y empezaron a crecer porque el cholo lo has visto a punch limpio empieza a crecer que diablos muy bien y todos progresaban menos pues el chupaca uno de ellos me da cólera decía me da cólera bastante cólera me da me da bastante tienes que terminar con una anécdota tuya me da cólera porque caramba hasta ahora nada todos están ahí surgiendo y yo me estoy quedando dice ay ya sé secuestro carajo secuestro muy bien y al día siguiente se va en puntita empieza al parque se para detrás del eucalipto y al chiquito que pasa lo agarra y se lo lleva a su casa entonces le dice tú estás secuestrado por mí sienta se pone gamonal del tipo perro sienta se sienta el chiquito así tú estás secuestrado por mí tú eres mi rey y entonces agarra una bolsa una bolsa de compra y le dice vas a llevar esta bolsa a tu casa y esta nota que decía tu hijo está secuestrado por mí tienes que darme diez mil soles que me lo vas a poner en esta bolsa y lo vas a colocar al lado del eucalipto del parque al lado del eucalipto mañana a las siete de la mañana si no no te devuelvo a tu hijo o a lo mejor lo voy a devuellar llévale esta nota a tu papá imagínate al chiquito al secuestro ingenuidad tras ingenuidad y el chiquito le lleva la nota a los papás entonces al día siguiente él dice ya estarán los diez mil soles en puntita de pies hasta el eucalipto abre la bolsa y estaban los diez mil soles que a su diablo me voy a dedicar al secuestro nomás pues agarra la nota y ahí decía nunca imaginé que un paisano le haga esto a otro paisano terminamos con el general bueno yo tengo a ver que te puedo contar a una del presidente que me llama un día muy molesto por teléfono y me dice oiga general usted por qué no piensa antes de hablar falta la del caballo a la del caballo también y le digo este que ha pasado señor presidente acá tengo cinco congresistas que han venido a quejarse de usted que dice que en una reunión en una reunión oficial no se dice había dicho usted que si hay guerra va a poner en primera fila a los congresistas pucha madre yo le dije la verdad la verdad señor presidente si he dicho pero dígale esos cinco que le digan la verdad completa no las medias verdades que son las grandes mentiras porque porque le he dicho un congresista vale menos que una bala ¿no? y el presidente yo no estoy para sus chistes general ah entonces hay que hablar serio y dígale que hablen en serio también esto yo he dicho que los voy a mandar sin fusil pero a los de la oposición entonces pucha aló 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 pucha madre pero con la lisura dije no general estoy todavía acá allá así que ya y la última esta malda la última la última yo había estaba pidiendo una mejora salarial a mis para tus chorros para tus maxtas y ninguno me hacía caso papacito entonces yo hice una bolsa de 120 millones de mi presupuesto pero yo no puedo disponer pero yo no soy papá Noel para disponer de la plata del estado para darle a todos sí o no pero tenía que hacerme una resolución de 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 aprobación de cambio de partidas cinco veces papá fui a la oficina del ministro económico no me atendía y la última vez me quedé a dormir en en su hasta el día siguiente porque la secretaria me dijo nueve de la noche diez once doce viene la secretaria y me dice ya no va a venir el ministro así que regrese para mañana no 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 señorita yo he venido cinco veces me voy a quedar acá para eso me había llevado tres de seguridad unos negros pues bien de dos metros para que no me saquen de la oficina del ministro me quedé hasta el día siguiente papá vino siete y media de la mañana y me dice general tan temprano perdón ratito usted merece respeto y mis soldados también merecen respeto no griten no está en su cuartel pero oiga yo no vengo a pedirle plata yo quiero que me haya partido para eso tanto lío cuando cuando regreso una semana ya una semana señor ministro una semana quince días un mes dos meses nada de mi aumento su diablo entonces sabes que sabes que sabes que y dios me iluminó en sueños me dijo me dijo el ministro tiene su caballo en el cuartel en la escuela de quitas gracias dios mío lo llamé al coronel de la escuela de quitasión le dije llámelo al ministro y que saque su caballo de la escuela de quitasión claro yo porque voy a estar pues si no me atendía nada claro y el miércoles lo vuelvo a llamar sacó el caballo o no sabe que mi general me dice este yo este ya le he avisado pero no ha sacado agarre el caballo y llévalo a la calle y amárralo al poste y lo ha llevado ahí por la avenida en la molina pasaban los carros de caballo estaba amarrado al poste y me llama y me llama y me llama a veces el presidente el huerajocha y me dice me dice general después de mediar el ministro usted ha votado el caballo del ministro la verdad la verdad si señor presidente pero porque le digo sabe que y Dios me iluminó de nuevo Dios me iluminó y yo le dije sabe que señor presidente me he enterado que al caballo querían envenenarlo mis soldados porque porque se enteraron que me estaba meciendo el ministro economía dos meses de un tema tan sencillo y al presidente le tuve que decir que en la frecha habían encontrado dos sobres de campeón y que es campeón ese marta pues ni sabe que cosa era que cosa era campeón le digo insecticida yo no voy a vaya a palacio me fui a palacio y estaba el ministro ahí entramos entramos los dos y me dice el presidente me dice ¿cuál es su problema? bueno como le explicaba tengo 120 millones este señor perdón un ratito ese señor es el ministro de economía sin más respeto general bueno este señor ministro de economía entonces le dijo y todo esto y que tiene que ver el caballo precisamente señor presidente que tiene que ver el animal del ministro casi me pido a papá aguanta le dije tu caballito claro tu animalito tu animalito tu animalito tu caballito ya me dijo ya espera afuera no más general y después de una hora me hizo entrar de nuevo tome su resolución general y yo desde ahí que Dios le dé salud y larga vida a usted señor presidente pero el animal del ministro no regresa al cuartel así nos pedimos Yuki que número es el número uno el número uno por Ayacucho adelante Yuki así nos pedimos cambio radical Chulerías Ejo gracias por todo mi querido Chulito gracias verdad que sí pajarín cama pajarín cama pajarín cama es hasta mañana no que no vamos a irnos a la cama no 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 no